Los números en euskera del 1 al 5 El número del 1 al 5 concluye ¿Eh? ¿A que sí? ¿Eh? Vamos a empezar por el número 1 El número 1 lo vemos aquí ¿Eh? Número 1 ¿Qué en euskera se dice? VAT VAT con T al terminal ¿Eh? Sí, VAT ¿Eh? Y luna Aquí te ven la luna también Pero eso lo vamos a decir después Vamos a continuar El número 2 El número 2, Chloe Número 2, Bi Bi, de Bilbao Bi ¿Eh? Y el número 3 Irún Irú Irú El número 3 El número 3, Irú ¿Eh? Irú ¿Eh? Míralo ahí Y tiruriru Tiruriru El pescado Tiruriru El número 4 Que ya no nos sabemos de memoria Porque lo hemos practicado varias veces Como la tía Lau Lau Ahí está Lau Como la tía Y Maramiau 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 Es gato Gato ¿Eh? Y el número 5 Como lo vemos aquí también El número 5 Es BOAT BOAT Estos son los números En euskera Este es un libro De Calandraca Son unos libros muy Intrultivos ¿Eh? Si Para los niños No importa su edad Para dormir también Tienen música Ya vieron la canción luna Que la tenemos ahí Vestida de payaso La canción luna Y luego la haremos Pero ya más formal Aquí tenemos De unos juguetitos De las Chloé Como pueden ver Y aquí tenemos Lo que es El chupete de las Chloé ¿Eh? Aquí Ahí ¿Eh? 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 Y aquí tenemos también Un libro Que es de las frutas Este lo vamos a hacer Más adelante Las frutas ¿Eh? Que vamos a aprender Una canción Y también tenemos La canción del violín La canción del violín Que vamos a cantar Con Chloé Si ¿Eh? ¿Quiere? ¿Eh? 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 Esta es la chloé Muy tranquilita Una niña que se porta Cuando quiere Se porta muy bien Señores Ya todos saben Estos son los números En osqueras